Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a la Sexta Nacional e Internacional. Desde la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, decimos al mundo nuestra palabra urgente, que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para relacernos juntos con cada semilla que tembremos, con cada sueño y con cada esperanza. Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas de todo nuestro México. En las montañas, en los valles, En las costas En las ciudades En las costas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.